hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a crusade skins bienvenidos a esta partida con holanda la que bueno en el episodio anterior perdimos territorio de inglaterra y daneses creo que fue en el anterior o hace dos no estoy seguro pero bueno en lo que sí estoy seguro que en el episodio anterior conseguimos todo el territorio de aquitania el problema ahora qué pasa pues que se están intentando independizar no están contentos con su nuevo rey y pues nada aquí me han declarado la guerra veremos a ver si podemos contra ellos porque como veis como vemos tienen bastantes tropas así que bueno aquí con la ayuda de mis tropas y mis mercenarios deberíamos poder contra ellos y la ayuda de mis aliados veremos a ver porque está complicada la situación veremos a ver si podemos defendernos de esta guerra de independencia que nos están haciendo por aquí vamos a empezar viniendo para aquí para para pot years y empezar a asediar los territorios de esta gente y a ver si podemos defendernos de esta guerra de independencia por cierto no me quedará mucho vida porque tengo 72 añazos y no tardará mi nieto y veros en entrar al mando así que vamos a por ellos no puedo llamar a más aliados ni nada así que pues con lo que vamos hemos sido ya llamado a los aliados en el episodio anterior me encargué de ello y bueno pues mira aquí están las tropas de mis aliados que espero que me ayuden lo suficiente para poder intentar aguantar en la guerra mira voy a coger el rasgo avaricioso antes de morirme que me da más administración y más impuestos venga vamos a desbloquear esto aunque ya pues como digo estoy a punto de morirme pero bueno pues si podemos reclutar algún mercenario más antes de ello no estaría mal pues nada vamos como digo a intentar defendernos vamos a ver si lo conseguimos vamos a empezar a traer a nuestras tropas para acá vamos a esperar a los ejércitos aliados también porque si no no vamos a poder contra todos estos ejércitos enemigos que están por esta zona aunque bueno venga voy a empezar bueno he iniciado aquí una primera batalla que está bastante igualada veremos a ver si la consigo ganar han llegado los refuerzos los mercenarios que con ellos va a ser posible ganar esta primera batalla aquí contra unos ejércitos que creo que eran hostiles que no eran no estaban dentro ni de esta de esta guerra pero bueno ahí nos hemos debilitado un poquito quizá no nos convenía iniciar esa batalla pero bueno me han pillado de camino no podía hacer nada venga vamos a empezar el asedio de la capital enemiga y a ver si con la ayuda de mis aliados podemos empezar a conseguir una puntuación de guerra positiva y nos podemos defender de que se independicen todos estos territorios que ya sabía yo que iban a ser bastante difícil de mantener pero bueno vale me han pillado quería está está intentando asesinar aquí no sé a quién está intentando asesinar ah vale me están intentando asesinar a mí y los he pillado bueno pues cuidado cuidado que me quieren asesinar aunque bueno no hace falta que lo hagan porque con la edad que tengo ya pues no tardaré en morir y que entre el trono mi heredero vale vamos a ver mis aliados vienen aquí veremos a ver si somos suficientes para poder contra estas 4.000 tropas que veo aquí enemigas yo creo que no vamos a ser suficientes pero bueno por intentarlo que no quepa de momento estamos asediando poitiers ellos van a asediado este territorio aquí va a acabar el asedio de poitiers en breve y vamos a ir siguiendo asediando los territorios de la zona de momento poitiers ha caído con ello tenemos ya un 10% de puntuación de guerra venga vamos a seguir asediando territorios por aquí enemigos y a seguir avanzando en puntuación de guerra veremos a ver yo creo que no vamos a poder contra contra todos ellos contra toda esta gente son demasiados pero bueno si no luchamos y vamos a la batalla de asediar quizás ganemos en la batalla de ir asediando veremos a ver veremos a ver porque se puede esto complicar muchísimo y no tardaré en morirme como os digo y que entre al mando mi heredero iberos y hay dios y además una revuelta campesina además una revuelta campesina por aquí que es justo lo que no necesitaba que ocurriese ahora bueno son poquitos en cuanto acabe esta guerra me encargaré de ellos primero hay que intentar evitar que esta gente consiga sus exigencias y mira pues nos hemos muerto y entramos con mi nieto y pues fijaros pues no no hemos conseguido mantener el territorio de aquitania aunque si hemos conseguido mantener el delfinado de vienoís hemos conseguido mantener algún territorio que otro hemos conseguido mantener no es todo lo malo pero bueno pues todo el territorio de aquitania que habíamos conseguido pues se nos ha independizado en lo que hay bueno por lo menos hemos conseguido mantener un poquito de territorio aquí el de estos territorios de aquí bueno no es todo lo malo y por aquí hemos conseguido mantener estos territorios y los territorios ingleses También, bueno, pues ni tan mal Podría haber sido peor, vale, pues nada Ahora sí que entra al mando Mi heredero, el rey Iberos Al que, bueno, pues vamos a tener que organizarnos un poquito Todo, vale, vamos a promover Cultura, vamos primero a poner a La gente de mi consejo, vamos a poner a un Canciller Pues de canciller vamos a poner a este Vasallos que se lleva bastante mal conmigo Lo vamos a poner Para que se lleve un poquito mejor conmigo Vamos a intentar ganarnos a nuestro arzobispo A su vez también, vamos a poner ahora Un administrador, venga, mi vasallo Además se lleva bien conmigo Y estamos promoviendo la cultura de Macón, vale, y hay que seguir Promoviendo la cultura de todo este Nuevo territorio que hemos conseguido por aquí Hemos mantenido Lyon Que no está mal del todo, vale Mariscal, vamos a colocar Un mariscal también Vamos a emplear a Mi caballero como mariscal y a un jefe de espías Que va a ser, pues Mi caballero también, como jefe de espías Vale, pues ahí está nuestro consejo listo Estoy preparado Fación peligrosa, vale Hay una fación peligrosa que se quiere independizar Y son por lo de Lyon, claro, por supuesto Están un poquito enfadados conmigo Bueno, intentaremos Vale, puedo negociar una alianza Con mi primo Iberos Vamos a negociar la alianza con él No cuento con el respaldo de mi arzobispo Y demás, bueno Vamos a coger el don Vamos a ir por marcial Estamos en supervisor Vamos a ir tirando por galante Vamos a ir por caballerosidad Y vamos a cambiar a rama de galante Para intentar ir O supervisor no está mal Vamos a terminar la rama de supervisor Venga, que nunca vamos por esa rama Vale, y como digo Pues estamos convirtiendo la cultura por aquí En macón En macón, bueno Pues debería acabar de convertirse a la cultura Ahí está Se ha cancelado porque ya no es mi territorio Bueno, pues vamos a convertir la cultura de Lyon A cultura holandesa Y bueno, pues Vamos a ver si nos podemos seguir expandiendo De momento De momento Pues me gustaría quedarme con todo el territorio aquí Que tiene Frisia Que la verdad está siendo bastante molesto Todo el territorio de Frisia Por aquí dividiéndonos un poco Así que vamos a ver Uy, tengo demasiadas posesiones Bueno Supero en una de las posesiones que puedo tener Le puedo ceder a mi hija alguna posesión No, porque no me lo permite Mi cultura ni mi religión Pero bueno Ya iremos teniendo hijos Espero Con mi esposa Y empezaremos a ceder territorios Porque ahora mismo ¿Quién es el heredero? Mi hija Es el heredero ahora mismo del territorio Vale Vamos a ver ¿Qué pasaría si yo cojo y digo Pues quiero atacar a Frisia? ¿Cuántos son los derechos del conde Radbut? Hombre, tampoco le puedo atacar por mucho territorio Los derechos de mi conde Y tienen 5000 tropas Así que mejor no atacarles Todavía a Frisia De momento no podemos contra ellos Lo que sí voy a intentar es asesinarlo Al de Frisia Vamos a ver si podemos asesinarlo Vale Vamos a ver ¿A quién más podemos atacar? Podemos atacar aquí al de Gwice Mis derechos Que serían estos Tienen bastantes pocas tropas Así que eso podría ser una de las opciones A Danelauf Los derechos de mi vasallo No, son demasiado fuertes Danelauf 6000 tropas Así que olvidándonos A Hunlandia Mis derechos Que son todos estos 2000 tropas Tienen tropas similares Pero bueno Me voy a esperar a tener hijos Y a tener aliados Para hacer una guerra segura O a Provenza Podría ser otra opción Para conseguir más territorios Por esta zona No De momento Voy a atacar a Gwice Que es la mejor guerra que tengo Y es facilita Venga Vamos a atacar por aquí Y vamos a ir expandiéndonos Rápidamente Vale Puedo llamar a miembro de mi dinastía Cosa que no voy a hacer Y a miembro de mi casa Cosa que no voy a hacer Así que de momento Vamos con lo que vamos Yo creo que podemos de sobra Contra Gwice Que están bastante Debilitados Y creo que no Me hace falta la ayuda De nadie Para acabar con ellos Así que venga Reclutamos aquí A mis tropas En 15 días Estarán reunidas Y podrán Empezar a moverse Y bueno pues A ver si empezamos A tener más hijos Y con ello Más alianzas Porque ahora mismo Vale El objetivo de guerra Es este No sé cuál es El objetivo de guerra Sí Este Cambridge Es el objetivo de guerra Pues venga Vamos a empezar La serie de Cambridge Y vamos a ir Consiguiendo El 100% De potencia de guerra Para seguir expandiéndonos Por aquí Por el territorio Inglés De momento Bueno No tenemos Muy poco ejército No estamos mal del todo Podría ser peor Pero bueno Veremos a ver si Quieren independizar Esta gente de León Que seguramente De Lyon Que seguramente que sí Y a ver si podemos Empezar a debilitar A Frisia Y ir expandiéndonos Por todo el territorio Que está aquí de Frisia Que nos está dividiendo Un poco Y es un poco molesto Que esté todavía ahí vivo Así que el objetivo Con este gobernante Pues quizás Consolidar por aquí Nuestro territorio Por todo El territorio de Frisia Veremos a ver Si lo conseguimos Vale De momento Pues estamos aquí Expandiéndonos Por territorio inglés Era una guerra Bastante fácil Que podíamos hacer Así que vamos a ello Vale Puedo pedir un rescate Por aquí Vamos a pedir Un rescate por 100 Ducadazos Que siempre está bien Vamos a ir Para acá Vale No puedo crear Ningún ducado Ni nada Vale Vamos a venir por acá Iniciamos una batalla Contra las tropas Enemigas Y de momento 31% De protección de guerra Después de esta batalla Que vamos a ganar Subirá la puntuación de guerra A ver a cuánto A 38% Venga Vamos a asediar El territorio de aquí Y después vamos hacia su capital Vale Esta serie Vamos a tardar 17 meses No pues prefiero no asediar esto Y ir directamente Hacia su capital Vamos para su capital Y vale Pues tengo dinerito Para ir construyendo Edificios Vaya Una turba campesina Ah mira Pues la hemos ganado Bastante rápida La turba campesina Perfecto Imponemos exigencias Y listo Turba campesina Terminada Que rápida La verdad Bastante rápida Esta turba campesina Y tenemos Una prima Que es Hija de Pikachu Que se va a llamar Pues Raichu Se va a llamar Raichu La evolución De mi prima Vale Pues a ver Puedo construir algo aquí En Harlem Por ejemplo Que tengo dinerito Para ello Vamos a ver si podemos Construir algo por aquí En Harlem Que no estaría de más Tengo solo Bastiones y lenzos Amurallados Venga vamos a construir algo Que siempre viene bien Casa señorial Es algo que nos delevas Terreno de regimiento Los terrenos de regimiento Me gustan Como suenan Venga vamos a ir Por los terrenos de regimiento Vamos a construir aquí Cositas en nuestro territorio Nos quedamos casi sin dinero Pero bueno Merecerá la pena en el futuro Para ser más poderosos Vale aquí Nos encontramos con las tropas enemigas De nuevo Batalla que le vamos a ganar Y ya le podemos imponer Exigencias Perfecto Disolvemos tropas Y nos quedamos Pues nada Con un pequeño territorio aquí más Que cederemos A nuestros hijos Cuando tengamos Porque ahora mismo No tenemos hijos Tenemos una hija Que no le puedo ceder territorio Venga vamos a pedir rescates Por aquí Para ganar algo más De dinerito Y puedo usurpar El ducado De Anglia Oriental Para ello necesito 500 ducados Así que voy a ahorrar 500 ducados Ah no 250 ducados Para usurpar El gran ducado De Anglia Oriental Pues bueno Vamos a ahorrar 250 ducados Mientras Nos recuperamos E intentamos Asesinar al de Frisia Y debilitarlo con ello Bueno Tiene 61 años Y tiene una salud mala Porque es flagelante Y está herido Así que no tardará En morirse el de Frisia Y quizás sea el momento Para atacarle Y debilitarlo Vamos a ver si lo conseguimos De momento Vamos a No va a recibirlo Por mi parte Porque está a punto de morir Así que si no lo mato yo Pues se morirá por sí solo Vale Por encima El límite de dominio Lo sé Lo que hay A ver si tengo hijos A los que darle territorios Porque ahora mismo No estoy teniendo hijos ¿A qué he debido esto? Soy confiado Ambicioso Insensible Y mi esposa Es que no es fértil O algo por el estilo No No tiene nada que ver Deberíamos empezar A tener hijos Pero no No está siendo el caso A ver si empezamos A tener más hijos Consigo un anzuelo débil Por aquí Sobre Mi hija Esto es lo que significa Tutelar a alguien Venga Voy a conseguir una amistad Con ella Porque prefiero Consigir una amistad Con ella Antes que Sobornarla O que Chantajearla Mejor dicho Vale Bueno pues nada Me gustaría como digo Reventar al de Frisia Para ello Lo que voy a hacer es Empezar a reclamar Territorios de Frisia Para poder atacarle En cuanto a eso Voy a reclamar El territorio de Euroninja El territorio de Zubten Y todos estos territorios Que tiene por aquí Frisia Para poder atacarle Y quedarme con todos estos territorios Para mí En cuanto esté un poquito más débil En cuanto se muera su gobernante Y demás Así que vamos a ir con ello Vale Don Marcial disponible Venga Seguimos avanzando por aquí Mayor progreso De aumentar el control del condado O Mantenimiento en oro del ejército Menos 15% Más tasa de refuerzo De las levas En territorio Amigo Venga vamos con esto Esto es bueno Así que venga Pues con esto vamos a ganar Algo más de dinerito Porque nos va a costar menos El mantenimiento De nuestro ejército Así que bastante Bastante bueno Para ir Ir Ahorrando Porque quiero usurpar El gran ducado De Anglia Oriental Y a su vez También quiero Ir Reclamando Derecho De No se han descubierto No se han descubierto Que queríamos asesinar Al de Frisia Bueno No va a tardar En morirse Así que no hay problema Como digo Hay que ahorrar Tanto para Para usurpar El ducado De Anglia Oriental Como para Ir Haciendo las reclamaciones De Frisia Que me va a costar Dinerito También las reclamaciones Así que vamos Ahorrando Y vamos Avanzando con ello Consagrar El linaje No cumplo los requisitos Bueno esto Cuando lo cumpla Los requisitos Me dirá Que puedo hacerlo De momento Como os digo Vamos a ahorrar Y vamos a ir Aprovechando Las oportunidades Que tengamos Para ir atacando De momento Pues puedo atacar A Provencia A Frisia Y a Quitania Bueno mira Puedo atacar A Quitania De nuevo Que es Los derechos Del conde Ademar Todo esto Pero son 2.900 tropas No son demasiadas Pero tampoco Me la quiero jugar Porque tampoco Tengo muchos aliados Actualmente Y sería una guerra Demasiado complicada Para mí A Frisia Mira Frisia ya Se le ha muerto El rey Con lo que tiene Poquísimas tropas Ahora tiene Mil tropas Así que creo Que es el momento Para atacar a Frisia Vamos a ver Que casus belli Tengo contra Frisia Y si me merece la pena Vale Tengo los derechos Del conde Rathbuth Que solo es este territorio De aquí Así que de momento No me merece la pena Atacar a Frisia La verdad Porque es que tengo Para quedarme Con solo un territorio Pero bueno Si me merece la pena Venga Les voy a atacar Porque es que Ahora que están muy débiles Es el momento Para hacerlo Vamos a atacarles Aunque sean los derechos De un vasallo Y les vamos debilitando Aunque sea poco a poco Aquí a Frisia Y los vamos debilitando Hasta que Bueno Pues tengamos todo este territorio Bajo nuestro control Venga Recrutamos a las tropas Vamos a empezar a asediar El objetivo de guerra Que es este Y nada Pues Mira Mi esposa embarazada Bien Empezamos a tener hijos Bien Bien Espero que no se muera el hijo Por el camino Y empezamos a tener Descendencia Y Y aliados con ello También Claro Perfecto Venga Vamos a A ir reclamando Todos los derechos A su vez de Frisia Para cuando la próxima guerra Pues A Nesional A Nalua Entera Enterita A Frisia Así que de momento Bueno Vamos nosotros Por nuestra cuenta Tiendole territorios A mi vasallo Y después ya Cuando tenga todos Los derechos de Frisia Reclamados Pues les atacaré Y Por quedarme Todo este territorio De aquí Y Y consolidar En Consolidarnos Por aquí Me han declarado La guerra ¿Quién? Condado de Vienoís Estos Ay Me han declarado La guerra Los de Vienoís Pues nada Nos vamos a tener Que defender De esa guerra Ahora también Mira Como me han declarado Ellos la guerra Voy a llamar A los miembros De mi casa Que me va a salir Gratis Llamarlos Porque han sido Ellos los que me han declarado A mi Y además Voy a llamar A mi A los pocos aliados Que tenga De momento Llamamos A los miembros De mi casa A los de mi dinastía Pues también Quizás no haga falta A ver Me cuesta renombre Llamar a los de mi dinastía Si me cuesta renombre Así que prefiero no Prefiero que no O si Venga Son 75 renombre cada uno Venga Vamos a asegurarnos De ganar esta guerra No tengo aliados Así que no puedo llamar aliados Porque no tengo Ningún aliado todavía Porque no está comprometida De momento Mi única hija Así que De momento No tengo ningún aliado Pero bueno Nos podremos defender De esta gente De Provenza Vienoís y demás Lo veremos A ver Vale Estuve rebuscando Entre documentos antiguos Y otro de procedencia Menos segura Al fin Tengo bastante material Para apoyar la idea De que sois el señor legítimo Del condado de Croninja Ah vale Por 81 Venga Dame Dame la reclamación De este territorio Por 81 ducados Claro que sí Yo vengaré esta ofensa El saqueo de Cambridge Vale Vamos a reconstruir Por ahí Y vamos a seguir reclamando Los territorios de Frisia Venga Vamos a reclamar En este caso Pues Zubten Y cuando podamos Declarle otra guerra a Frisia Pues nos advencionaremos Todo este territorio Vale Vamos a ver Hemos asediado el objetivo de guerra Vamos a asediar Vamos a ir a su capital Ya directamente Vamos a empezar asediando su capital Para intentar acabar esta guerra Cuanto antes Porque tenemos que ir Lo más rápidamente A defendernos De esta otra guerra Que nos han declarado por aquí Por el territorio de Lyon Vale Termino la tregua por ahí Tienen bastantes tropas Como veis aquí Y los de Frisia No tienen pocas tropas Tienen más o menos El mismo número de tropas que yo Así que pueden ser un problema Vale Hemos tenido otra hija Pues ya tenemos La princesa Agaete Pues esta se va a llamar Ibérica Ibérica Nuestra nueva hija O Iber Pues Ibérica Vale Y Esta tiene Ahí Esta va a ser Administrativa Y Se está complicando Esta guerra Contra Contra Frisia La verdad Vamos a ver Aquí vienen los miembros De mi casa Que me ayudarán Espero Contra Contra estos Gente de Frisia Porque se puede complicar Bueno Hemos empezado asedio su capital Tardará siete meses En caer De momento ellos van a recuperar También El objetivo de guerra El que le hemos asediado Así que vamos a terminar Rápidamente la serie su capital Y intentaremos defender El objetivo de guerra De momento En la otra guerra Pues están aquí Dos mil seiscientas tropas Enemigas Que son bastantes Empezándome a asediar Lyon Así que me van a meter En problemas Y una impresión repentina Había subido a caballo Apuntado y acertado Tantas veces Que pensé que nada Podría romper mi ritmo Vale El evento del caballo Que nos ha salido varias veces Vamos a decirle Calma chica calma 45% de ganar Jignete experimentado Vamos a ver si suerte En la probabilidad Bien Ha habido suerte He ganado Jignete experimentado Lo que me da Pues nada Más persecución De la caballería Y demás No tengo mucha caballería Pero bueno Es lo que hay Vale Tenemos cuatro regimientos De hombre de armas Tenemos Los juzgales Los infantes Los arqueros Y piqueros Pues mirad Yo creo que los piqueros Los voy a eliminar Y voy a poner aquí Unos onagros Aunque no tengo dinero Para ello Para asediar más rápido Pero bueno Cuando tenga dinero Para ello Pues contrato Unos onagros Como hombre de armas Vale De momento A ver si terminamos Este asedio rápido De bravante Y podemos ir a defender El objetivo de guerra Antes de que Me lo asedien Aunque creo que van a terminar El asedio ellos Antes que yo Sí En 35 días Y yo en 50 Pues van a terminar El asedio antes que yo Así que No me va a dar tiempo A recuperar el objetivo de guerra Mira Hemos terminado promover cultura Vamos a seguir promoviendo La cultura Por aquí Aunque va a ser complicado Porque me están asediando El territorio Pero bueno Vamos a intentar promover La cultura por allí La cultura holandesa Vale Bravante va a caer A ver si cae bravante ya De una vez Ahí cae bravante Vamos a iniciar Una batalla Contra los enemigos Con la ayuda De nuestros aliados Y Ah no entran mis aliados A apoyarme a esta batalla Que bien Pues la vamos a perder La batalla Porque no han entrado Mis aliados A ayudarme Ay dios Para donde nos hemos retirado Para acá Vale Me voy a tener que llamar Miembros de la casa Vamos a llamar a más gente Aquí a esta guerra A los miembros de la casa Y a los de la dinastía No porque no quiero perder Más renombre En ello Yo creo que con esto Sería suficiente Para Poder Ganarles A los de Frisia Hay que ir rápidamente A la guerra de Lyon También Porque se está complicando Aquella guerra También Vale Aquí están en batalla Mis aliados Vamos a intentar Reforzar esa batalla No sé si vamos a llegar A tiempo Yo diría que no Pero bueno Vamos a intentarlo No llegamos a tiempo Bueno pero se han quedado Bastante debilitados 1200 tropas Vamos a ver Si con la ayuda De nuestros aliados Podemos ganar esta batalla Ahora sí Ahí Entrar refuerzos aliados Por favor Está muy igualada Muy muy igualada Depende de los dados De momento Hemos tenido suerte En los dados Vale Lecciones frías Asumo que te interesa Aumentar tu dominio Del arte de la guerra El Linda Baja la mirada Cuando se me acerca Podría ayudarte A ver el campo de batalla Con una nueva perspectiva El Linda Es bien conocida Por su dominio De guerra invernal Si alguien podría ayudarme A entenderlo Sería ella Que es mi cortesana Venga Quiero aprender Claro que sí Que se convierta en mi mentora Por cierto Mi esposa Que me ayude Administrativamente Qué buena en ello Vale Esta batalla La vamos a ganar Menos mal Una batalla Que ganamos Dos marciales Disponible Venga Seguimos avanzando Procranización estricta Mayor progreso Al aumentar el control Del condado Vamos por aquí Y vamos a recuperar El objetivo de guerra Que es Este de aquí Venga Vamos a empezar A recuperar El objetivo de guerra Y a ver si empezamos A conseguir Una puntuación de guerra Positiva Y terminar esta guerra Lo antes posible Para ir después A defender El territorio de Lyon Que hay que ir a defender Que está ya casi Completamente asediado Hay que ir a defender Aquel territorio Cuanto antes Así que A ver si Terminamos esta guerra Rápido Contra Frisia Y nos olvidamos Estamos asediando Treveris A su vez Que este territorio De aquí Vale Perfecto O Cleveris Me lo están asediando Ellos Al fin tengo Bastante material Para apoyar La idea De que sois Ese señor legítimo Ah vale Esto es la reclamación No me lo puedo permitir De momento De momento No me lo puedo permitir Vale Esto es un ejército Neutral Me está asediando Mi territorio Como es eso posible Vale Mis cazadores Atraparon vivo A este venado Y su gracia Y majestuosidad Me recordarán Me recordaron a ti Toma Como muestra Nuestra eterna amistad Deja que pase Por los jardines Más prestigio Y menos ganancia De estrés O será un delicioso Manjar A mi mesa Vamos a Dejarle que pase Por los jardines Ganamos más prestigio Que siempre viene bien Vale Hemos recuperado El objetivo de guerra 47% Puntuación de guerra Y con ello Vamos Terminar esta guerra Cuanto antes Los ejércitos de Frisia Están aquí Uy va Que me están asediando Por aquí Y no me había dado cuenta Lo tienen casi asediado Eso ya Vamos para allá rápido Antes de que lo asedien A ver si llegamos A tiempo Antes de que así En ese territorio No vamos a llegar A tiempo Por muy poquito O si llegamos A tiempo A ver A ver Justo por muy poquito Bueno Iniciamos la batalla Vale Recuperamos el territorio De momento 55% Puntuación de guerra Y se está largando Más de lo que me gustaría Esta guerra Contra Frisia Y quiero Quiero defender Mi territorio de Lyon Por aquí No quiero perder Ese territorio Pero bueno Eso ya Tampoco una gran pérdida Prefiero consolidarme Por esta zona Antes que nada Pero bueno Puedo pedir un rescate Por aquí Vamos a pedirlo Puedo encarcerar A esta Que no No hay Hay 0% probabilidades Así que nada Y puedo pedir más rescates Por aquí Vamos a ir pidiendo rescates Y a recuperar El territorio Que me han asediado A ver Están intentando recuperar Otra vez el objetivo guerra Ahora iremos para allá Pero primero vamos a recuperar Este territorio Y bueno Poco a poco Vamos avanzando Con un 62% Ya de puntuación de guerra También van avanzando Los de Lyon Con un 43% Así que cuidado Por ahí Cuidado por ahí A ver si mi esposa Me da más hijos Y aquí En tal que termine el asedio Veniros para acá Oh Ahí han recuperado Otra vez el objetivo guerra No ha llegado a tiempo Bueno Pues lo asediamos otra vez Bueno Vamos a iniciar Una batalla primero Contra ellos Y asediamos otra vez El objetivo guerra Sirviente de la honestidad Me quedé estupefacto Cuando pillé a Gaeta Intentando robar el cofre Del viaje del conde Radboud Mi hija Que estaba de visita Bueno mi hija Que mantenga el rasgo Honesta Y ya está Vale Iniciamos de nuevo Batalla Aquí Contra los ejércitos De frisia Recuperaremos el objetivo De guerra de nuevo Con ello deberíamos Conseguir Ganar esta guerra Bueno Vamos a ver Jefe de espías Vamos a asignar A mi vasalla La calesa Yasmín Como jefe de espías Y bueno A recuperar otra vez El objetivo guerra A este paso Le estamos dando El tiempo suficiente A los de Lyon Para ganar esa guerra Lecciones frías Es linda me ha mostrado Los trucos de la guerra invernal Mi prueba final Es un simulacro de batalla Contra ella Para demostrar Lo que he aprendido 44% De victoria 55 de derrota Venga Vamos a intentarlo Puede que aún te quedan Algunas cosas que aprender La linda me ofrece su mano Para ayudarme a salir del barro Mis tropas tuvieron Una actuación muy poco brillante Debo confesar Que ella quizás tenga razón Muéstrame de nuevo Cómo lo haces Venga sí Muéstrame de nuevo Cómo lo haces Hasta que no aprenda No dejes de enseñarme Vale Pues Frisia se está quedando sin tropas Me está asediando otra vez Dokun Pero bueno Yo tengo que recuperar El objetivo guerra A ver quién termina antes Si yo o ellos Yo voy a tardar Tres meses Ellos seis Debería acabar yo Antes que ellos En asediar este territorio Lo que pasa Que le estamos dando Muchísimo tiempo Al de Lyon Vale Vamos a reclamar los derechos Esta vez sí Y vamos a seguir reclamando Los derechos De los territorios De Frisia Vamos a ver A ver A ver Que me estoy liando un poco Vale Maastricht Vamos a reclamar El territorio de Maastricht También para La próxima guerra Que le hagamos a Frisia Poder quitarles Todos estos territorios Vale Recuperamos el objetivo De guerra 82% Punto de acción De guerra Y Vamos a ver Si conseguimos Ya el 100% Haciendo una batalla Aquí Y destruyéndolos Lecciones frías Me ha mostrado Los trucos de la guerra Invernal Venga Preparar La fila 44% De victoria A ver si suerte Bien He ganado Esta vez El rasgo De soldado De invierno Más ventaja En provincias Afectadas por el invierno A la hora de pelear Perfecto Eso viene bien Siempre Claro que sí Y vale Debería conseguir Ya el 100% Perfecto 100% De puntuación De guerra Imponemos exigencias Tacata 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 Y Vamos rápidamente A defender Los territorios de León Por cierto Voy a pedir un rescate Por aquí Puedo crear el ducado De Gelres Bueno Voy a ahorrar Para crear el ducado De Gelres También Que lo podré crear Por aquí después Vale Aquí se ha llevado Mi vasallo Este territorio Y bueno Pues En la próxima guerra Que le haga Frisia Pues tendré Reclamado Ya tengo reclamado Groninja Zubten Y Maestris Está de camino Reclamaré A Amberes Y Brabante Y con todo esto Cuando tenga todo Todo esto reclamado Iniciaré una nueva guerra Contra Frisia De momento Vamos a intentar Defender Nuestro territorio Aquí de León Vamos para allá Espero que mis aliados Me ayuden a defender Todo esto Puedo pedir oro A mi cabeza Fe Venga Se lo vamos a pedir ¿Por qué no? Se pueden usurpar Títulos El reino de Frisia Y el gran ducado De Anglia Oriental Bueno Necesito mucho dinero Para ir haciendo todo esto Así que vamos a ir ahorrando Y mi esposa embarazada De nuevo Vale Eso es bueno Y bueno Espero que con Yo y mis aliados Seamos capaces De defender Los territorios De León Contra esta gente Vamos a ir para allá Rápidamente A ver si lo conseguimos De momento ya Tienen un 79% De putación de guerra Ellos en la guerra Les hemos dado mucho tiempo Entre que terminamos Nuestra guerra con Frisia Pero bueno Iremos para allá de nuevo Ay Es que necesito mucho dinero Para usurpar aquí Muchas cosas Y crear ducados Y demás Y no voy a poder reclamar Los territorios de Frisia Porque tengo que ahorrar Para Usurpar los ducados Y demás Pero bueno Hay un levantamiento Campesino Otra vez Pues esto No me conviene Pero bueno Es lo que hay Vale León va a tardar Vamos a tardar En recuperarlo 13 meses Van a ganar esta guerra A este paso Hemos terminado la tarea De promover cultura Más sitios que Tengamos que promover cultura Pues por aquí ¿Verdad? Sí Mira Vamos a ir promoviendo la cultura En Cambridge Que Que no es de cultura holandesa Y siempre viene bien tener Una cultura holandesa Por allí Vale Pues nada Han ganado ya esta guerra Los de León Me van a imponer exigencias ya Y he tenido gemelos Un hijo y una hija Ambos gemelos Pues uno se va a llamar Iberos En los holandeses Y la otra se va a llamar Zap Pues Ya tengo heredero Ya tengo heredero Para el reino Al que le va a poner Un enfoque En marcial Por supuesto Y le va a educar Yo Y una nueva hija Su hermana Gemela Que le vamos a poner Enfoque administrativo Vale Pues nada Hemos perdido esta guerra Finalmente No hemos podido No hemos llegado a tiempo Ya tienen un 100% De puntuación de guerra Ahí está Bueno Se han quedado El de Provenza Con Lyon Bueno En lo que aún tenemos Territorios por aquí No es todo lo malo Vale Pues nada Vamos a por esta revuelta Campesina entonces Acabar con ellos Y ahorrar Para todo lo que tenemos Que usulfar y demás Vale Sigamos avanzando por aquí Mira Más ganancia de temor Menos progreso de asedio Contra revueltas Y demás Mira Vamos avanzando por ahí Eh Puedo crear el Ducado de Gelres Vamos a crear el título Del Ducado de Gelres Uy Ya no lo puedo crear ¿Por qué? Bueno No sé Ya no me deja crear El título de Ducado de Gelres Lo que sí puedo usurpar Es el Gran Ducado de Angla Oriental Venga Vamos a usurpar esto entonces Vamos a usurpar El Gran Ducado de Angla Oriental Y el Reino de Frisia Me gustaría usurparlo Pero necesito 500 Ducadazos Para ello Así que vamos a ahorrar Para usurpar El Reino de Frisia Y después Cuando tengamos Todas las reclamaciones Atacaremos Vale El Duque Ratwood Se vuelve mi mejor amigo Tribulación del Torneo Como el rey es mi deber Asistir a un torneo de justa El local Pero los competidores Se han reestrasado Y quedan menos de una hora Para que empiece la cita Miro alrededor Y veo a mi padrastro El Duque Ratwood Que se sienta bajo un pabellón Con un gestado de aburrimiento Absoluto Por otra parte Acabo de ver Un mercader Dejar un carro lleno De champán caro Pues mira Paso un rato con Ratwood Bajo el pabellón Y se vuelve mi mejor amigo Con de Ratwood Aunque está viejecillo ya Pero bueno Siempre viene bien Tener buenos amigos Por ahí Vale Acabamos con esta revolta campesina A vuestra casa Claro que sí ¿Por qué no me dejen Ponerle esas exigencias? Ahí estamos Y ahora sí que sí Disolvemos tropas Y empezamos a ahorrar Para usurpar El reino de Frisia Y para ir reclamando Los derechos De sus territorios Mira Vamos a reclamar el derecho Me queda un negativo Pero bueno Es lo que hay Y vamos a seguir reclamando Derechos por aquí Por cierto Se me ha muerto el canciller Vamos a poner a un canciller A mi vasallo Esta aunque se lleva mal Bueno Se llevará un poco mejor Ahora a ser mi canciller De hecho voy a intentar ganármelo Que se lleve mejor conmigo Mi vasallo Claro que sí Vale Eso por una parte Venga Vamos a seguir reclamando Los derechos que nos quedan Por aquí Amberes y Brabante Venga Vamos con Amberes Y después con Brabante Y con ello ya deberíamos Atacar a Frisia En cuanto Tengamos todos estos Territorios reclamados Para quedarnos Con todos estos territorios Para nosotros Vale Vamos a hacerle A mi heredero Títulos por aquí Que tengo yo demasiados Le puedo Dar a mi heredero Aquí es Gran Cleveris Y con ello Pues todo Ducado Coolitz Venga Todo eso para mi Heredero De hecho Me va a liar con él ¿Verdad? Ahora sí Claro Me ha lio con él Después de hacerle Los títulos Y le va a decir Que me pague Un poquito más Vale A ver si ahorramos Para usurpar El reino En Frisia Control Control bajo En Frisia Vamos a ver Que tengo el control Bajo también En algunos territorios Aquí Vamos a subir el control De este condado Y bueno pues De momento No vamos mal No vamos mal Poco a poco Nos vamos expandiendo Vamos consolidando Por aquí la zona Y bueno pues Tenemos un poquito Territorio por aquí nuevo Aquí en Inglaterra Estamos un poco Metidos también Que mantenga Mi hija El rasgo diligente Claro que sí Bueno pues ¿A quién podría Atacar ahora mismo? A nadie Porque estoy en deudas Así que nada Me desafían Me desafía El conde Mi canciller Venga pues Puedo aceptar el desafío Venga vamos a aceptarlo Sonido de la espada Chocando contra la espada Resuena en las paredes Del patio Todas las miradas Que han sobre mi rival Y sobre mí Todos quieren ver al rey Luchando contra su canciller La multitud aplaude Cuando lanzo una embestida Su admiración me da fuerzas En vez de retroceder Intento una nueva técnica Que he estado practicando Los movimientos fluyen Desde mi brazo Hasta la espada Como si fuéramos Uno solo El conde Valtier Se encuentra indefenso Entre mí Dejémoslo aquí Bien luchado O lo mato Ah no No lo mato Pero Le doy una lección Mega Dejémoslo aquí Bien luchado Claro que sí Vale A ver cuando esté En positivo Económicamente otra vez A ver a quién podría Atacar Y no lo pensamos Si atacar o no Yo diría que no Que lo mejor ahora Es el momento de ahorrar Para usurpar el reino De Frisia Y Y para Reclamar los derechos Que me quedan aquí De reclamar de Frisia Amberes y Brabante Y con eso ya Atacar a Frisia Atacar a Frisia Y quedarnos Consolidados aquí En el territorio holandés De una vez por todas Vale Lección del pasado Leo un nuevo tono Intento traducir El viejo Para el camino Venga Leo un nuevo tono Un nuevo tomo Y gano Uno más de marcial Venga pues Más marcial Que siempre viene bien Claro que sí ¿Cuántos caballeros tenemos? Por cierto 8 de 8 En eso estamos bien Vale Expectativas Siempre estás ahí para mí Y espero que sepas Que te lo agradezco Mi hija Guete Se me acerca a una exhibición Poco común De sinceridad Vale Pues mi hija se hace Mi amiga Venga Tenemos bastantes amigos Con este gobernante Vale Ya estamos ahí En economía positiva Con lo que Me dice aquí A quien le puede declarar Guerras A Frisia A Kitania A Danelauf Y a Provencia A ver A Kitania Los derechos de Pikachu Los derechos de Zippy Que son estos Pero Tienen pocas tropas Tienen solo 900 tropas A Kitania La verdad es que es el momento Para atacarles Pero Uff Quiero ahorrar Quiero ahorrar A Danelauf Creo que Bueno Están todos bastante débiles El de Danelauf Y a Kitania Los veo bastante débiles Y Frisia Pues Mis derechos Que son Solo Zutten Como que solo Zutten Si también Tengo derechos en Groninja Y tengo derechos en Mastricht Ah porque Solo puedo ir pillando De uno en uno Sus territorios Ahora entiendo Pues en ese caso A ver Voy a pagar un rescate Para que salga Rodul De la prisión De la prisión Vamos a ver Don Marcial Coste contratar mercenarios Menor Venga Por si necesito Mercenarios En un momento dado Vale Puedo atacar a Frisia Pero mira Voy a atacar Bueno si voy a seguir Atacando a Frisia Como van de uno en uno Los territorios Que le puedo pedir Va a atacar de nuevo A Frisia Le pido otro territorio Ataco a Frisia Por mis derechos Uy se ha quedado pillado A ver Frisia Mis derechos Este de aquí Tiene pocas tropas Así que creo que podemos Contra ellos fácilmente Y bueno Solo nos queda Brabante Así que vamos a Conseguir los derechos De Brabante también Y con ello Ya tenemos todos Los derechos de Frisia Vale Pues nada Vamos a ir Comiéndolo Comiéndolo Poquito a poco Vamos a ello Vale Reclutamos a mis soldados Aquí Vamos a asediar Primero el objetivo de guerra Que es Zubgen Mira este Ha consolidado Todo Frisia Ya pensaréis Si atacar a Quitania A Provenza A Danelauf Y a esta gente De momento Quiero consolidarme Por aquí Quiero estar seguro De estar bien consolidado Por aquí Mira me están asediando Yosaki Gran Y yo Zubten Yo termino en 6 meses Y yo en 8 Veremos a ver Si nos da tiempo A defender El territorio de allí Y Y bueno Es más importante Sería el objetivo de guerra Antes que defender Aquí Gran Si no Bueno ahora iremos Hacia aquí Gran Si no Vale Puedo llamar a la gente Puedo nombrar un tutor Para mi hija ibérica Venga que va a ser Mi caballero Sea su tutor Claro que si Y a ver si ahorramos 500 ducados Para usurpar El reino Frisia De momento Solo nos queda Por reclamar Brabante Y con ello ya Quizás Nos pongamos a ahorrar Hasta los 500 ducados Tarea finalizada Hemos terminado De promover La cultura Venga pues seguimos Promoviendo cultura Por sitios donde No esté promovida Como puede ser Pues Forrest Forrest es el único sitio Donde no está La cultura holandesa Si vemos el mapa De cultura Pues aquí vemos La cultura holandesa Por aquí Por aquí Y por ahí Ya expandida Bien bien Poco a poco Se está expandiendo La cultura holandesa Por el mundo Vale Reclutas indisciplinados Enseñaré lo que sé Sobre el mano de las tropas Animarlo cuando termine El entrenamiento Reprenderlo Por su fracaso Voy a reprenderlo Por su fracaso Y así gano Algo de temor Porque es bueno Tener algo de temor Para que me respeten Vale A ver si tenemos Este asedio rápido Y podemos defender A Kishgran Vale 3, 2, 1 Vale Vamos a ir rápidamente A defender a Kishgran De momento 14% Puntuación de guerra Y No hemos llegado a tiempo A defender a Kishgran Y man A mi heredero Lo han hecho prisionero Mala suerte Hemos tenido Bueno Vamos a recuperar a Kishgran La espada del camino Mira Pues Puedo practicar Con otra arma O con la que ya tengo Pues mira Mi fiel espada y yo No nos separaremos Y gano más 2 de destreza Vamos con ello Vale Vamos a recuperar a Kishgran Mi hijo Recibe el rasgo Encantador Vale Perfecto Que le da el rasgo Encantador Pues Diplomacia e intriga Perfecto Vale Hay que liberar A mi hijo De la cárcel Hay que pagar Su rescate Pero bueno En lo que habíamos tenido Mala suerte Nos han capturado A mi hijo En un solo asedio Que nos han hecho Van a ir rápidamente A intentar recuperar El objetivo de guerra Pero bueno Yo voy a ir A recuperar primero A Kishgran Y después Intento evitar Que recuperen ellos El objetivo de guerra Que van a ello ¿Verdad? Así Esto no se puede Quedarse en un cástigo Venga Vamos Vamos a encarcelar Por aquí A esta persona Así puedo pedir Un rescate por ella Y consigo Algo de dinerito Y Hemos tenido Mala suerte Que me han hecho Prisionero a mi hijo En un único asedio Que han hecho Pero bueno Lo que hay Vamos a ver Terminamos el asedio A Kishgran Y iniciamos una batalla Contra el enemigo Y empezamos a A conseguir una puntuación De guerra en positivo A Kishgran Lo recuperamos en nada En 30 días Recuperamos a Kishgran Y vamos a intentar Evitar el asedio De Zutengen A ver si llegamos A tiempo Por favor Dime que llegamos A tiempo Antes de que asidien Ese territorio Lo terminan En 35 días Y yo llego En 25 Debería llegar Antes de que termine El asedio Debería Vamos, vamos, vamos Rápido Entra bien Menos mal Por poco Por poco Vale Ganamos la batalla Y a ver cuánta Apuntación de guerra Con ello 50% Apuntación de guerra Vale Vamos a asediar la capital Y con ello ya Deberíamos firmar la paz Vamos a pedir un rescate Por aquí Más dinerito Tenemos que ahorrar 500 ducadazos Ya sabéis Para Para usurpar El reino de Frisia Mi primo ha creado Una rama cadete Por ahí Su rey Bueno Empezamos El asedio bravante Terminan 9 meses Ellos van a intentar Recuperar otra vez El objetivo de guerra A ver cuánto van a tardar ellos 6 meses Pues no No puedo asediar Bravante Tengo que intentar Defender el objetivo de guerra Primero No quiero enfurecerlo Un anzuelo Sobre el duke Radbut Las amenazas vacías No la ayudarán Me sigue debiendo un favor Venga A ver si acabo esta guerra Cuanto antes Y Estamos más tranquilitos Empezamos a ahorrar Vale Hemos reventado Al ejército enemigo Por completo 90% Puntuación de guerra Y en breve Vamos a poder pedir Paz ya Bien Pedimos un rescate Por aquí Hemos aumentado El control del condado Algún condado Con el control bajo De momento Parece ser que no Vale Perfecto A ver si puedo Usurpar el reino De Frisia Cuanto antes Y Me falta también Por reclamar Este territorio Que me va a costar Algo de dinerito Extra Pero después de esto Si que podemos ahorrar Esos 500 ducados Ya para usurpar El reino de Frisia De momento Vamos a ir comiéndonos Los pequeños territorios De Frisia Poco a poco Porque Tenemos todos los territorios Con reclamación Así que hay que ir Comiéndonos Uno a uno Porque no puedo Comérmelos todos De una Por desgracia Vale Pues nada Terminamos el asedio De su capital Y con ello Ya conseguimos ganar Esta guerra De hecho No hace falta Yo creo que Ni asedir su capital Pero bueno Ya que estoy Voy a terminar el asedio Mira Ya pueden poner exigencias Pero bueno Voy a terminar el asedio Que me va a dar Algo de dinerito Y vamos a tirar Por aquí Control absoluto Permite el control absoluto De condados Pues vamos con ello Puedo pedir rescates Vamos a pedir rescates Por aquí Y asedio bravante Terminado Vale Pues nada Imponemos exigencias Seguimos pidiendo rescates Eso siempre Imponemos exigencias Y guerra ganada Vale Pues nada Vamos a dejar el episodio De hoy por aquí El episodio de hoy Lo dejamos por aquí Pidiendo este rescate A ver Pido este rescate Y listo Vale Hay que aumentar el control Del condado Zudgen Pero bueno En realidad Este territorio Se lo va a dar A mi heredero E hijo Iberos Le va a dar El nuevo condado Zudgen Y que se encargue De aumentar el control Vale Pues nada Vamos a dejar el episodio Por aquí Podría atacar a Frisia De nuevo O no Vamos a verlo No Tendré Tengo tregua con ellos Vale Hasta que no acabe la tregua No les puedo atacar de nuevo Vale Entiendo Entiendo Tengo que acabar la tregua Con ellos Antes de volver De poder volver A atacarles Vale ¿Cuándo acaba mi tregua Con ellos? A ver Frisia Aquí Pues no me dice Que tenga tregua Bueno Tendré que esperar Un poquito Antes de volver De poder volver A atacarles Bueno Dejamos el episodio De hoy por aquí Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros Que agradezco Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego